Muy bien, momento de plato, fuerza, aquí ensaureando la mañana y tenemos invitados de lujo, le damos la bienvenida a mi querido Oscar y también a Rosita, que nos acompañan hoy día desde la casa del hornado pastuso. El hornado pastuso es característico, ¿por qué, mi querido? Buenos días, muchas gracias por la invitación aquí a su prestigioso programa. Gracias. Sí, el hornado pastuso, la diferencia que tiene con el hornado tradicional es que tiene el caldito, que lo vemos aquí. Sí. Ah, mire, ese caldito, ¿qué nomás lleva? Ese tiene las, esos son los ingredientes de la casa, ¿no? Bueno, lo general es de ajo, cebolla, es lo que tiene todas las especies. Perfecto, pero el día vamos a preparar unas deliciosas papas con cuero, así que, maestros, manos a la obra, ¿qué necesitamos? Por favor, muéstrenos todos los procedimientos para que la cámara y la gente esté muy pendiente. A ver, abramos esto por acá. Cuénteme, ¿qué necesitamos para estas papas con cuero? Sí, al momento ya está, ya tenemos adelantado ya. A ver, adelantemos, ¿qué? Por favor, muéstrenos, ¿qué nomás hizo acá adelantado? ¿Qué es lo que hizo acá? Cuéntanos. Sí, aquí tenemos ya el cuero, está hirviendo, le pusimos un poco de ajo, cebolla, cebolla paiteña, y bueno, está hirviendo para ya empezar a ponerle ya los toques finales de... ¿En cuánto ya podemos comenzar a hacer el procedimiento, el siguiente paso en esto? Y ya más despuesito yo ya le pongo el maní y le pongo el achiote en polvo. Perfecto, me está comentando que más adelante le van a poner el maní y el achiote en polvo, ahorita estamos esperando a que se cocine. Mientras tanto podemos ver todas las delicias que tienen por acá. Eso, eso. Vamos a poner la receta para las papas con cuero para que ustedes estén muy pendientes. Entonces, cuero de chancho, ajo, maní molido, cebolla paiteña, sal, papa chola, cebolla larga y achiote. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este papas con cuero. El procedimiento, lo que hizo primero, cuéntanos mi querido Oscar, cortó y ¿cuánto tiempo se cocina ahí el cuero? Sí, le cortamos la cebolla bien pequeñita para que se diluya en la olla. Perfecto. Le dejamos aproximadamente unos 30 minutos que se cocine el cuero hasta que se ponga un poco suave. Muy bien, se está cocinando eso, se está cocinando, mientras tanto vamos a seguir viendo lo que tenemos acá. Tenemos un caldo de patas, tenemos la pingachos. Más adelante continuamos con más de estas papas con cuero que están deliciosas, se están cocinando. Estas papas con cuero, venga, acérquense para acá, mire. ¿Qué nomás ya hicimos acá, la papa con cuero? Teníamos la cebollita, el cuerito que se estaba ablandando, ¿la agregamos qué? Le agregamos el maní. Y un poquito de achiote. ¿Me ayudó con un micrófono, por favor? Que no, no, la señora no tiene, mi querida Rosita no tiene micrófono, por favor. A ver, repita, no sé que usted tiene micrófono, ¿qué tiene? ¿Maní? Compramos el maní y achiote en polvo. Miren, así tiene que, este colorcito es. ¿Cuánto tiempo le dejamos acá hirviendo? Tiene que hirviendo unos 10 minutos adicionales a la media hora que ya hirvió anteriormente el cuero. Perfecto, 10 minutitos más. ¿Dónde podemos encontrar estas delicias, mi querido Oscar, para que la gente esté pendiente y pueda ver todo esto? Tenemos por acá los demás platos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Sí, nosotros estamos ubicados en Carcelén Alto, en las calles Francisco del Campo y Alejandro Ponce Borja. Muy bien, más sucursales, solo esa sucursal de ahí tiene. Sí, al momento esa, estamos ya pensando en poner otra sucursal, igual en el norte, pero estamos haciendo el análisis. En eso, mi querida Rosita, me siga contando, ahora sí comente, ya tiene micrófono, cuénteme nomás, ¿cuál es la receta, cuál es el truquito para este cuero con papas? A ver, se le pone el agüita, se le pone ajito, se le pone, de ahí que hierva un poco, se le pone el cuero. El cuerito. Si está hecho el cuero, ya está bien cocinado el cuero, entonces de ahí le pone el maní. Maní, mire, maní. El maní, de ahí le pone un poquito de achiote en polvo y de ahí, ya ve que se hace esa salsa con el cuero, le pone las papas ya cocinadas. Mi querida Rosita, ¿cuál es la papa indicada para que quede delicioso? ¿Qué tal? La papa chola. La chola, la que sirva. Perfecto, así nos cocinamos, ¿está listo para servir o ya? ¿Listo para servir? Ya mismo para servir. Eso, si podemos servirlo ya, así que se nos va acabando el tiempo, sirvámonos así como está como para ver esto. Incorporamos un poco las papas. Y de ahí de que se está sirviendo este delicioso plato, quiero contarles que el día de mañana es día de pecado, señor Quintana, día de pecado. Y también guitarreada de este guapísimo, espectacular, Ricky Martin. Vamos a estar recordando. Ajá, sueñe, sueña. Le juro, le confunde, cuando yo vaya a los cuerpos me dice Ricky Martin, digo, no, no, Martín. Ricky Martin, Ricky Martin. Muy bien, por favor, necesitamos saber nuevamente que nos cuente la dirección para que la gente que está viendo en este momento pueda visitarlo. Sí, estamos ubicados en Carcel en Alto, en la calle Francisco del Campo y Alejandro Ponce Borja. Muy bien, comida tradicional que nos gusta muchísimo, ya pingachos, tenemos un caldo, este caldo de patas, ¿no es cierto? No, los platos que tenemos ahora mismo son el hornado pasturso con tortilla y con papa. El tradicional del carchi es con la papa, ¿no? Claro, con papi. Pero aquí a las personas les gusta con tortilla y incorporamos la tortilla al hornado pasturso. Muy bien. Para todos gustos. Tenemos también el sándwich pasturso que es una innovación de nosotros, que le pusimos el hornado al pan y es el sándwich y también la tenemos muy buena cocina. Muy bien, el tiempo se acaba, aquí están todos los platos, ustedes ya pudieron ver, también estuvo la dirección, nosotros queremos agradecerles por estar junto a nosotros el día de hoy y gracias por esa sintonía. Gracias a todos ustedes, nos vemos el día de mañana con otro programa, no se pueden perder los cumpleaños, se llevan el pastel y Ricky Martin. Chao.